Bueno, lo que está haciéndose ahorita, se le está poniendo la base, el color crema, rebajado, aquí vamos poniéndole dos partes de agua y una parte, perdón, si dos partes de agua y una parte de pintura, pintura acrílica de látex de 100%, la mejor calidad que tengan disponible porque se le rebaja con el agua, si no le pones agua, lo pones puro, se te va a despegar, el agua ayuda a que los pigmentos de la pintura se metan dentro del concreto que está rústico, que lo absorbe, así que ya saben, puedes ponerle hasta tres partes de agua, depende como lo quieras de fuerte, ya cuatro se me hace mucho, de tres a dos partes, depende de lo que quieras de concentrado, vean, ya va quedando, piensen aquí, continúa secando, cuando está todavía fresco, amigos, ya seco, ya seco para la madera, para la corteza de mora, ya seco, ahora lo que viene es el café oscuro, bueno, no está tan oscuro este, es un café mediano, porque le echamos más agua para rebajarlo, en inglés le dicen el rumberg, verdad, no es un dark brown, ni nada de eso, por el estilo, tienen diferentes las compañías, aunque sean café, le ponen su propio nombre, no es como en México, el café es café y no de otra forma, bueno, y ese se le va a poner a toda la, se vean, vean como empieza a resaltar ya el detalle, mucho más que aquí abajo, vean, entonces esa es la idea, y aparte de ese, pues viene otro colorcito más, por mientras, hay que ponerle ese a todo lo que es, alrededor de la ventana y puerta, amigos, amigos, fíjense, ya quedó el color café, oscuro, ya quedó, este, ahora lo que hay que resaltar detalle en el molde mora, igual, vamos a hacerle, ya ven, ya ven, como se puede ver el detalle, mucho, mucho mejor, adentro se mira oscuro, arriba se mira claro, resaltando, pues el detalle de la textura de corteza de mora, miren nomás, esto es una chulada de molde, es una chulada de trabajo, bien elaborado, bien trabajado, y bien detallado, muy importante, el trabajo de la textura, como el de la pintura, porque si haces una de las dos cosas, pues que no, no lo hiciste tan bien, pues entonces no va a lucirte ni con la pintura, ni con la textura, en los, aquí, adentro de los detallitos, se le pone más, más base, más claro, vean, para que resalten también del resto, ese es el chiste, la clave está, miren, donde no tiene, hacer el trabajo con paciencia, no es competencia, hay que compartir, recuerden, miren nomás, que chulada, donde no lo tiene todavía, no se ve tanto la textura, pues este es el detalle, miren, ahí está, chulada, vean como se va, como se va viendo ya el trabajo, que está terminado, miren, qué les parece, después amigos, las líneas, en la separación de las maderas, hay que serán más oscuras, no les que se manche un poquito al lado de arriba, y el raspadito con una esponja húmeda, vean, ahora vean, el que ya tiene oscuro y el que no tiene todavía, ven como resalta, pues eso se trata, verdad, hacerle los detalles, son detallitos que, que no te pasen desapercibidos, quizás, no tenías idea de que iba a hacerse eso, verdad, pero, pues ahí va agarrando, pasándole uno los, los secretitos, los tips que les dicen, que no son secretos, y pues, para que vaya quedando bonito, también, otra de las cosas es, sombrear poquito, de vez en cuando, adentro, romper, el color que tiene, miren, un tap tap, porque, como ven, las cortezas, unas partes, son más oscuras, pues no todo es color uniforme, la piedra y la madera, es lo que tiene, eso es multicolor, muchas veces, la mayoría, y vean, vean lo bonito que se va viendo, esto, esto sombreadito de aquí, ya le di otra figura, bueno, y como ven, el resultado, no es el final, todavía le falta, si tuviera sellador, brilloso, vean, así es como se vería, más lujoso, más bonito, y vean, sellador que se llame, what look, que se mira húmedo todo el tiempo, ya sea de agua, de aceite, el que ustedes quieran, y voy a retirarme un poquito, para que vean, como se mira, ya terminado, alrededor de la puerta, vean, ahí está, que chulada, verdad, el lado del izquierdo, porque está mojado, está húmedo, se mira mejor, pero así se le va a poner sellador, a todo esto, y tú ya, terminando las piedras de abajo, pues ya va a quedar completa la casa, con el marco también pintado, en blanco, para que le da el marco de la puerta, de la ventana, y eso es todo, saludos señores, y a ver que les pareció, este terminado, en este color, hasta luego, que chingón, que bonito, molde mora, y entonces se le va a quedar, entonces,